¡Voltaje en pie! ¡Voltaje en pie! Todo el mundo es el machín Cuando yo salí de casa Mi vieja me dio un consejo Que pa' conseguir muchacha Le rebuscará dinero Pero me dicen las muchachas Que pararme yo no puedo Que comiendo remolachas Se puede parar un viejo Compañero se lo juro Lo repito con esmero de seguro Que no hay amor Ni amigo sin dinero Pídele compañero Compañero se lo juro Lo repito con esmero de seguro Que no hay amor Ni amigo sin dinero Pídele compañero El gusto del mundo es el machín Las mujeres no se acuestan sin machín Y conviene que amanezcan sin machín El gusto del mundo es el machín El gusto del mundo es el machín El gusto del mundo es el machín Las mujeres no se acuestan sin machín Ni conviene que amanezcan sin machín El gusto del mundo es el machín Cerebro, cerebro El gusto del mundo es el machín 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 Se equivocan las muchachas Al decir que yo no puedo Yo no como remolacha A otro perro con ese hueso Porque de las muchachas Se burla este pobre viejo Se te arrugará el pellego Será viejita picona Compañero se lo juro Lo repito con esmero de seguro Que no hay amor Ni amigo sin dinero Pídele compañero Compañero se lo juro Lo repito con esmero de seguro Que no hay amor Ni amigo sin dinero Pídele compañero El gusto del mundo es el machín Las mujeres no se acuestan sin machín Ni conviene que amanezcan sin machín El gusto del mundo es el machín Las mujeres no se acuestan sin machín Ni conviene que amadezcan sin machín El gusto del mundo es sin machín Cerebro, cerebro El gusto del mundo es sin machín Cerebro, cerebro Cerebro, cerebro